El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, defendió ante la Corte Constitucional el mecanismo que le permite al Legislativo implementar de manera rápida el Acuerdo de Paz con las FARC. En la audiencia ante la Corte Constitucional, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, defendió los actos jurídicos que dieron vida al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC. No, nosotros le hemos demostrado a la Corte Constitucional que este Fast Track ha cumplido una armónica colaboración entre los poderes, lo presenta el Gobierno, lo aprueba el Congreso y lo revisa la Corte Constitucional. Liscano aseguró que en el trámite de la refrendación de los acuerdos se hicieron 68 modificaciones que demuestran que no fue cierto que tuvieran que aprobar el acuerdo sin ajustes. El Congreso no ha perdido las facultades como muchas personas creen, que no es un Congreso de eunuco, pero al contrario, es un Congreso deliberante que ha defendido el proceso de paz, pero que también lo ha debatido. Por su parte, Iván Duque, senador del Centro Democrático y uno de los demandantes del Acto Legislativo para la Paz, afirmó que este rompe los principios esenciales de la Constitución. Sustituye la Constitución, amenaza gravemente el equilibrio de poderes. Los magistrados de la Corte Constitucional escucharon además las posiciones del ministro del Interior, del procurador y del alto comisionado para la paz, entre otros. Los temas necesarios.